¿Tienes ganas de crear una foto con letras? De un modo muy sencillo, lo puedes lograr con estas instrucciones. Necesitarás computadora, programa Paint, frase, palabras. Para comenzar, elige el contenido que deseas que aparezca en tu imagen. Puede ser una palabra, una foto adicional con leyendas o una idea plasmada según tu criterio. Recuerda que el tamaño no debe ser muy pesado, de lo contrario es imposible utilizarla. Sugerencia. Prepara varias alternativas para poder comparar. Paso 1. Abre tu programa Paint en tu computadora. Configura el tamaño de la página para trabajar y luego escribe a través de la opción A la frase o palabra deseada. Sugerencia. Recuerda que al ser una imagen, luego debes elegir un tamaño acorde. Paso 2. Una vez que hayas elegido la frase, ingresa a la opción Herramientas y modifica su color, la estructura de la letra, su tamaño y todos los cambios que desees hacer para que quede perfecto. Sugerencia. Selecciona las modificaciones acordes a lo que la frase dice. Por ejemplo, si es de amor, no pongas letras ensangrentadas. Paso 3. Con tu imagen ya preparada, determina su tamaño final y luego guárdala en tu ordenador. ¿Luce bien? Entonces, es momento de crear aún más imágenes para que disfrutes con tu trabajo y hagas disfrutar a los demás. Sugerencia. Muéstrales a tus amigos tus nuevas fotos. Ábrete así a ideas más usadas para otros trabajos. Nota de color. Allá por diciembre de 1975, un trabajador de Kodak llamado Steve Sasson recibió un reto de parte de su supervisor para ver si era capaz de crear una cámara usando componentes electrónicos sólidos. Así nació la primera cámara digital que hoy nos permite hacer estos trucos.